Hola, bienvenidos a una nueva edición de los especiales de Land Rock. Esta semana entrevistamos a Marcelo Moura, líder de Virus, una banda que allá en los tempranos 80 inauguró la era de la modernidad en el rock vernáculo. Es lo que ordenar, esta confusión, quiero estar libre para un nuevo amor. Somos seis hermanos y mi mamá tocaba el piano, todavía toca, todavía tocamos con ella. Y bueno, era muy común volver del colegio, íbamos generalmente a la mañana al colegio, así que volvíamos, almorzamos y nos poníamos después de almorzar a tocar el piano con ella. Federico tocaba muy bien, Federico yo tengo recuerdos de yo chiquitito, sentado en el piso escuchando a Federico tocar, no sé, Tchaikovsky, Stravinsky. Eso fue cantando en una inclinación cada vez más, digamos, en una pasión cada vez más fuerte y al mismo tiempo nos fue uniendo cada vez más a Federico, a Julio y a mí. Tú y yo, tú y yo, luna de miel, luna de miel. Gente por ahí, como nosotros que éramos una clase media, medio alto en La Plata, que teníamos posibilidades de viajar. Esa ventaja que nosotros teníamos de traer discos de Divo, de Police, de Bowie, de Alice Cooper, de un montón de gente que acá no se conocían, nos daba un plus en cuanto a la información que teníamos de lo que sucedía en el mundo. El hecho de enfrentar prejuicios para nosotros no es que fuera atractivo, pero era parte, nosotros teníamos la idea o sentíamos la forma de hacer música de una manera determinada y no íbamos a torcer un ápice de nuestras convicciones ni por comentarios ni por intereses. Entonces, eso traía aparejado las críticas desde las compañías discográficas, desde la prensa, que repito, la prensa fue muy cruel con nosotros en su momento y también desde los mismos músicos. Hay millones de notas que son, que hoy diríamos serían inmediatamente puestas en el DINADY, y la gente, no sé si diría en cana, pero algo similar. Afortunadamente fuimos la punta de ese iceberg, porque fuimos los que nos tuvimos que comer las piñas, las críticas, pero ¿quién nos quita el placer de que detrás de eso se haya destapado una década tan maravillosa como fue la de los 80? Cuando nosotros firmamos un contrato bastante importante con Sony, a Federico en la firma del contrato le dicen que sabían que él era homosexual, que por favor trate de esconder ese costado de él, porque a las mujeres les gustaba mucho y era uno de los motivos del éxito del grupo. Y Federico no solo lo sacó cagando el tipo, sino que en la firma del contrato se fue a la casa y compuso un tema que habla muy entre líneas de la homosexualidad. En taxi voy, hoteles a voy y bailamos Y ya no sé si es hoy ayer o mañana Yo después cuando veo que después de mucho tiempo se permite en la Argentina el matrimonio igualitario, digo, puta, ¿cuánto hizo Federico y cuánto sufrió? Porque Federico sufrió mucho la discriminación y sin embargo fue más hombre que ninguno. Estamos donde queremos estar, que es sintiéndonos un grupo de artistas respetados y con un público que sabe que no le vamos a fallar nunca y eso será por siempre, sí. Mi boca quiere pronunciar el silencio En estos días Marcelo Moura está por lanzar una autobiografía en la que cuenta sus vivencias dentro de virus. Nos vemos en la próxima edición de los especiales Telán Brock. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!